Y de manera ininterrumpida trabajan para la reparación de la tubería que ocasionó daño de la avenida regional. En tiempo récord construyen abrazaderas para cerrar el empate que produjo la filtración del agua. Un trabajo que tardaría entre cuatro y cinco días se realiza en menos de la mitad del tiempo. Lo que hicimos dedicar todos los recursos de la empresa pues a sacar estas abrazaderas. Teníamos otros productos que tenemos que sacar para otros clientes. Los corrimos, los movimos en la programación de la producción y dedicamos todos los recursos para hacer esto. Se construyen las piezas que sellan el empate de las tuberías y eliminan el riesgo de filtración. Son básicamente unas bandas metálicas con un empaque de caucho en el interior y van atornilladas sobre la tubería cubriendo el espacio pues entre los dos tubos. Y esos son los que me van a hacer el sello. Unos metros más adelante también fue necesaria la intervención de la tubería. Entonces estábamos hablando de reparar el primero pero 15 metros más adelante hay otro daño y ese lo repararíamos yo creo el día de mañana con otras dos abrazaderas también. Aún se desconoce el tiempo que tome la reparación sin embargo EPM asegura que toda esta semana será de trabajos.